Hoy vamos a hablar de cómo destruyeron el final de Shingeki no Kyojin. Y no me refiero a su animación, que es increíble, o algún cambio con respecto al manga, sino alargarlo. Y te lo voy a mostrar mediante Google Trend, que mide los resultados de búsquedas globales. Esto sirve para ver su popularidad, porque todas mis redes, tanto YouTube, TikTok, Insta, me hacían pensar que rompería Internet, pero estaba muy lejos de eso. Empiezo. 2013 temporada 1. Un buen estreno, un capítulo inicial, potente, diferente y directo. Además de tener un opening que hizo que esta serie fuera la revelación del año 2013. Acabando con Annie vs. Eren, que la posiciona como el pico de esta temporada, que te adelanto que tiene más popularidad que la parte 3 de la temporada 4. O sea, el tercer final, ¿no? Mira esta escena, el cine. 2017 temporada 2. Después de 4 años, solo. Solo 12 capítulos. Pero la gente la esperaba con ganas y se nota. Viendo las ventas del manga y la repercusión del anime, decidieron invertir un poquito más en ella. Tampoco mucho, porque 4 años, 12 capítulos. Pero bueno, está un poquito mejor animada, menos escenas estáticas, por ejemplo. Y esta consigue el segundo puesto como la más buscada del global. Como último capítulo, Eren activa coordenada por primera vez. Pocos, pero intensos. 2018-2019. Temporada 3 dividida en dos partes. ¿Cómo les gusta dividir temporadas a esta gente? Empieza con capítulos más pausados. Trata más la temática política de la isla. Eso se nota en las métricas que no suben ni de cerca la temporada 2. Y no mejora mucho con el siguiente arco, que es la batalla de Shiganshina. Que me parece injusto, porque es de los mejores en la serie. Este momento es top ira en el mundo de anime. 2020-2021. Primera parte de la cuarta temporada. Aquí sí se nota una buena subida, de hecho es la más alta de popularidad. Se juntan varios factores. Primero, la curiosidad de muchos porque la animación pasa de Wit a manos de Mapa. Por otro lado, tienes que son las navidades del 2020, que estamos todos encerrados, con toque de queda o alguna restricción por COVID. Y eso le viene bien a toda la industria. Ah bueno, y claro que se llama temporada 4 Final Season. Que ahora ves ese nombre en el 2020 y te ríes. Pero bueno, lo intentaron con lo de final, a ver si rascaban hype. En lugar de decir temporada 4 a secas. Temporada 4 Final Parte 2 Clip Bait Arranca muy bien para ir desinflándose, incluso en febrero con el capítulo del retumbar. Para luego pegar una tímida subida, porque ya sabíamos que no acabaría aquí. Y encima ves que lo van alargando con capítulos meh. Y entramos en la recta final. 2023 Temporada 4 Final Parte 3 Parte 4 Mira la gráfica de la temporada 2 y el inicio de la cuarta. Tiene mucha más popularidad que el propio final. Y eso por dividirlo tanto. ¿Habíais visto antes una partición así de temporadas en cualquier otra serie? Y mira, cuando se rumoreaba que era una película, lo estaba flipando. Era genial. Hacia poco se había estrenado Kimetsu no ya iba al tren infinito y era un peliculón. O como Jujutsu Kaisen Zero, del mismo estudio, que es 1 hora y 40 minutos. Así que si lo hacen así, una película de 2 horas y 20, que incluso pudieras ir al cine a gozarla, sería espectacular. Pero no, tenías que alargarla y me da muchísima rabia. Porque si pones en la métrica Dragon Ball con el Ultra Instinto, que no deja de ser un power-up, le gana. Pero es que el Year 5, lo mismo. Y son power-up, que están bien, no lo discuto. Pero este era el final de una gran serie. Han caído muchísimos espectadores por el camino. Gente cansada de esperar o que se les enfrió el hype. Pero Mapa no ha hecho lo mismo con Jujutsu Kaisen. Claro, de estas son productoras y se llevan mucha más pasta. Han sido capaces de estrenar un capítulo al 30% con tal de no pararla. En 3 años han metido 44 capítulos más una película en cines. Y Shingeki en el global tiene 88 en 10 años. Dejando el final al margen, Ataque a los Titanes es una obra maestra. Una serie que puedes recomendar a cualquier amigo. Incluso a los no consumidores de anime. Y eso es difícil. Esta serie tiene varios factores que la hacen especial. Uno, está occidentalizada. Es decir, parece que está ambientada en una Alemania. Tanto la Isla Paradis como Marley. Lo segundo, es que no tiene el típico humor japonés que hay en las series de anime. Y a algunos no consumidores este tipo de humor les cuesta bastante. Y otro buen punto a su favor es que es muy corta. O sea, si le quitas opening y ending se quedan en 24 horas. Eso es un domingo tonto. Junto con una buena trama que está bien construida. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo están conectados. ¿No es las típicas series que tienen un éxito en la primera temporada y quieren alargarlo y alargarlo o meten relleno y luego quedan cosas inconexas? Pues a Ataque a los Titanes no le pasa. A Ataque a los Titanes está cerrada. Y de hecho me la estoy volviendo a ver. Me quedan 10 capítulos. Y es que la vas disfrutando porque ves ciertas cositas que antes no te damos cuenta. Es muy disfrutora volver a verla. Shingeki no Kyojin ha conseguido convertirse en un nuevo estándar como Death Note o Full Metal Alchemist. Mira su lista de capítulos en IMDB. O sea, tiene notazas. Pero como te he mostrado en su vídeo, su éxito ha sido truncado. Una mala gestión por parte de productoras que podrían haber puesto más respaldo económico. O sea, si tú metes bien de pasta no alargas tanto en años. Porque mira, Full Metal Alchemist, 64 capítulos, un año. Death Note, 37 capítulos, menos de un año. Y las animadoras tienen la culpa porque Mappa asumió el cargo de ese proyecto cuando no tenía tiempo y se iba a dedicar más a Jujutsu Kaisen. Vale, está claro. Soy productores. Pero no puedes alargarme tanto el final y hacerme tanto clickbait. ¿Iba a salir una temporada y me anunciabas dos semanas antes? No, te queda otra parte. No, otra parte. No, otra. Así no. Por estas pequeñas cosas de productoras y animadoras han hecho que no tenga el final que se merece esta magnífica obra. Lo bueno es que este problema no lo tendrán los nuevos consumidores ni nosotros mismos cuando la volvamos a ver. Y estoy casi seguro que esta serie se convertirá de junto. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias y dale like y suscríbete, porfa. ¡Suscríbete!